Ovecientos horas, a ver si me respondió Fui purita a tu odio, por ese mal correspondido Así no me respondió, los mensajes que él escribió Y a tu lugar de ser, y ese mal correspondido Fui purita a tu odio, a tu viva urba Que duele mucho el aire Porque me decidas, olvidas de esa persona que amas Donde se asesina, cuando se asesina Volver a dormir en su cama A tu viva urba, que hace tu herida Más llana del corazón, que alguien diga Contiza la vida Que una receta, que se asesina A regular sus mentiras ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién es tu querida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!